Es la sana locura de los cuerdos La que lanza la aventura Es la sana locura la que evita Que nos volvamos más locos Locura del Evangelio La que llama la pobreza La que llama la alegría Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Nada podremos perder Nada podremos perder El amor liberado nos libera Y hace crecer toda cosa Es saber que el camino no es tan nuestro Si nos fijamos proyectos Inseguridad confiada En providencias más altas En gestos de amor del Padre Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Nada podremos perder Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Nada podremos perder Nada podremos perder Si tú sabes hacer sitio a la esperanza Y al gozo más verdadero Si de nada eres el dueño Si de nada eres el dueño ni del aire Serás hermano de todos Si sabes darle importancia Incluso aquello más débil Incluso aquello más débil Al despertar y al ocaso Si vamos desnudos por Cristo Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Nada podremos perder Si vamos desnudos por Cristo Nada podremos perder Si vamos desnudos por Cristo, nada podremos perder. Si vamos desnudos por Cristo. Si vamos desnudos por Cristo.